Hablo de los girones Ancash con Ayacucho. Allí dos integrantes de la Comisión Permanente, pero que son, diríamos, accesitarias, no pudieron ingresar. Esta mañana el Ministro del Interior dijo que sí podían hacerlo los miembros de la Comisión Permanente, ya sea titulares o suplentes. Pero esto es lo que ocurrió, se los presentamos hace unos minutos nada más en este, diríamos, enfrentamiento con la Policía Nacional. Estamos ingresando a laborar, a continuar a hacer los trabajos. Los congresistas son miembros de la Comisión Permanente, como miembros tienen derechos a ingresar al Parlamento. Por favor, ¿qué es lo que ha pasado en concreto? Estamos en directo para el PP. En concreto nos han dicho, yo sé que ellos están cumpliendo su trabajo. Aquí hay un responsable, el Ministro del Interior, quien está impidiendo el normal tránsito de los congresistas para que puedan seguir laborando. ¿No la dejan ingresar a usted? No nos dejan ingresar. Ahí está, ahí está. Hay que ingresar, hay que ingresar. A ver, ustedes son miembros de la Comisión Permanente, ¿cierto? Somos miembros de la Comisión Permanente y yo soy vicepresidenta del Congreso. Bueno, van a tratar de ingresar en estos momentos. Son Tamara Arimborgo, Rosa Bartra, que he salido a apoyarlas, Karina Beteta y Milagros Takayama. Repito, integrantes de la Comisión Permanente. Hay en estos momentos un resguardo policial muy fuerte. Hay una reja de metal. Están conversando Tamara Arimborgo con los efectivos policiales para decirles que ellos justamente tienen la autorización para ingresar. Lo declaró esta mañana el Ministro del Interior, justamente, otra vez Karina Beteta. La Comisión Permanente es permanente para que pueda ingresar. Ah, tienen una relación. Y Tamara Arimborgo, ¿qué es en esta relación? Sí, 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 sí. Y diceles a las integrantes de la Comisión que necesitan una lista. ¿Quién es que somos miembros de la Comisión Permanente, si bien es cierto somos suplentes, pero nosotros, ya el Presidente del Congreso de la República ha mandado la lista oficial y todos los que pertenecemos a la Comisión Permanente, tantos titulares como suplentes, tenemos todo el derecho de ingresar al recinto del Palacio Legislativo. Y no solamente eso, lo más curioso es que ellos ya han ingresado a la vez pasada y han estado normalmente hasta el día de ayer. Entonces, lo que quiere es mostrar el señor golpista Vizcarra, decir que en el Congreso está vacío porque los congresistas ya no asisten y eso no es la verdad. Aquí están presentes los congresistas y es el Presidente Vizcarra, suspendido, quien está impidiendo que ingresen a laborar los congresistas. ¿Qué les han dicho? ¿Por qué no lo dejan ingresar? Dicen que tienen una orden a partir del día de hoy para que nosotros no podamos ingresar. Me refiero a los congresistas, miembros de la Comisión Permanente en Calidad de Acesitarios, dicen que no podemos ingresar. Pero ustedes nos han visto ya sesionando el día miércoles y no sé a qué... Ayer también. Ayer también y yo no sé a qué obedece sin ningún problema, sin ningún problema, sin ningún problema.